vamos a ver aquí pone unos facilitos 18 menos 5 por 3 menos 8 os repetiré hasta la saciedad que lo importante es ir paso a paso lo primero es el paréntesis pues voy yo y hago el paréntesis 3 menos 8 ¿eh? ¿cómo es? ¿eh? ¿cómo es? la rana ¿no? 3 menos 8 ¿por qué es menos 5? pero no se hace la rana ¿qué rana? no, espérate, escúchame que yo lo he enseñado así porque 5 por 3 y luego 5 por 8 no primero paréntesis siempre no ¿no hace 5? sí, se puede hacer así, pero nosotros lo vamos a hacer primero vamos a hacer la operación, ¿vale? venga, ¿cuánto es 3 menos 8? ¿pero por qué? porque debe 3, debe 8 y tiene 3, debe 5 paula, ama a Manuel ama su mente ama su mente amalo lo hace bien, amalo venga, 5 por menos 5 menos, menos, más menos 25 ¿qué dice? menos por... y ahora menos 25 es menos menos 25 es más 25 18 más 25 43 otro borro hay que ver lo que estoy rando en tinta 4 menos 5 por tú sigas así, Manuel y cuando me noto los peretes te doy un besito te voy a dar una torta pero por eso me puedes denunciar pero no vas a llamar a la policía y decir mi profe me ha dado un besito me va a decir la policía 4 menos 5 menos 1 menos 1 por menos 3 y ahora sigo menos 8 menos 2 6 6 entre menos 3 ahora menos 1 por menos 3 3 menos 6 dividido menos 3 2 más 2 ¿cómo que no? menos 2 menos 2 primero hay que operar los signos el 6 tiene un más más entre menos menos ¿vale? hay que hacer esto hay que hacer esto y luego le poner menos delante ahora 3 menos menos 2 es 3 más 2 y 3 más 2 ¿cuánto es? 5 muy bien ¿otro? ¿otro? si quieres cuéntelo me la voy a los signos ¿otro? ¿todo? toma sí sí estos son fáciles venga menos 3 por más 5 menos 3 por abre corchete al próximo que mueva la mesa le doy un puñetazo más 3 ¿vale, Manuel? ¿y yo? ¿sío? ¿qué es yo y yo? ¿paula? ¿paula? ¿ya sabes? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? primero que hace lo que está dentro del coche ¡hazte la cuenta! que yo traí la semana entera y te da cuenta ¿no se va? se acabó el cítico yo no traía la semana entera pronto la va vale primero el corchete o sea menos 6 perdón ¿por qué? es que me confundo con los signos cuando se queda eso ¿por qué se queda eso? ¿no se puede hacer lo de fuera? no sí pero no lo vamos a hacer vamos a ir de dentro a fuera ahora no 3 por 6 no ¿cuánto es? ¿cuánto es? 11 menos 18 y ahora sí menos 3 por 5 menos 3 por menos 7 menos 21 y menos 15 más 21 ¿cuánto es? bien pero José Luis mira aquí esto aquí ya pues directamente podemos formar sí sí pero que quiere paso paso borro sí sí venga vamos a hacer más largo de todo Manué 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 estáis trabajando venga ¿qué hago? el primer paréntesis dentro del moche y luego el otro paréntesis dentro del otro moche 5 más 3 ahora 5 por menos 3 y 16 entre 8 16 entre 8 ah 16 es que he visto hay un menos entonces es 3 ah hoy 3 ahora 18 menos 15 y 3 menos 2 3 menos 2 y 3 menos 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 Gracias.